Muy buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, en nombre de la organización del seminario y del profesor Víctor Ferreres, quiero presentarles excusas porque él, por razones de compromisos académicos, no puede moderar esa mesa. Como le encantaría, estoy seguro que estaría muy feliz de estar aquí en compañía de Rogelio, de Roberto Toniatti y de Magdalena Correa. Sin embargo, tomo yo ese privilegio y les agradezco también por estar presentes en esta última sesión antes de la clausura del seminario. Sin más preámbulos, yo quiero darle la palabra en primer lugar al profesor Roberto Toniatti, de la Universidad de Trento. Profesor Toniatti tiene el micrófono por 25 minutos. Muy bien, gracias. Y a pesar que sea un mantra, pero no es menos sincero mi agradecimiento de la invitación a Pedro Salazar Ugarte del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM y, por supuesto, a Alejandro Sáenz Arnaiz, Marcela y Jorge. Recuerdo cuando Alejandro me ha hablado por la primera vez de este congreso, creo que fue en el noviembre del año pasado, y manifestó un grande entusiasmo y me lo ha transmitido. Yo creo que estamos casi al final y creo que el entusiasmo inicial puede ser confirmado por el entusiasmo al final, a la clausura de este seminario internacional. También me da mucho gusto participar como un profesor visitante de esta facultad que en los últimos seis o siete años ha participado a unas actividades siempre con mucho profito. Y también creo que en este caso los cien años de la Constitución de México son algo que tiene que ser celebrado o conmemorado, como se ha dicho ayer, como ciudadano italiano y como estudioso del derecho constitucional. No puedo no recordar la fuerte influencia, como ya se mencionó ayer, de la Constitución de la Segunda República sobre la Constitución Republicana Italiana del 48, en particular con referencia a los derechos sociales, y por consecuencia también, si no por otro lado, a través de la Constitución Republicana, la influencia de la Constitución Mexicana del 1917. En particular Constantino Mortati la tenía muy presente, junto a la de Weimar, por supuesto, en su trabajo de miembro de la Asamblea Constituente Italiana y también en su obra científica. Entonces hay muchos motivos para mí, para alegrarme de estar aquí. Entonces, decimos que el tema de los derechos sociales, por los cuales la Constitución de México se recuerda tan de frecuente, va mucho allá del tema estrictamente intenso de derechos sociales, porque los derechos sociales son la premisa para políticas públicas, para nuevas obligaciones del Estado, para la configuración de una nueva forma de Estado, el Estado social del derecho, pero una nueva concepción de la organización, de la representación de los intereses sociales y políticos, la expansión de los derechos electorales, la creación de partidos de masa y el gran tema, muy importante, de la justiciabilidad de los derechos sociales y los dos modelos de la justiciabilidad, perdone, y de la no justiciabilidad, a través, sobre todo, del modelo, creo, original de Irlanda, de la Constitución del 36, del Policy Guidelines. Entonces, son muchas las razones para que, para mí, sea un placer y un privilegio participar en este seminario, en el cual, hasta ahora, he aprendido mucho y al cual intentaré ahora de contribuir yo mismo. Me disculpo desde ahora por la barbaridad de mi castellano que sufre como el castellano, sufre como el inglés, de ser un idioma internacional. Entonces, todos lo hablan en su manera. Es una coine, pero en el área del derecho, y del derecho público en particular, me parece muy importante. Una primera nota particular, porque creo, miedo que ya tengo solo 20 minutos, de toda manera, la carga de electricidad de mi portátil ya está al término, entonces, si no es el moderador, es el ordenador que me impide de hablar. Una nota preliminar es sobre el método, en particular, sobre el impacto del factor subjetivo sobre el potencial del método comparado. Digo esto porque el hecho de analizar uno o más ordenamientos jurídicos y constitucionales extranjeros, estamos aquí para hablar del sistema mexicano en el contexto del constitucionalismo latinoamericano, es un típico caso de comparación, en mi personal experiencia, es un típico caso de comparación indirecta o subrepticia. En este caso, en realidad, yo no hago una auténtica comparación, sino que intento de analizar un sistema jurídico distinto del mío, en el cual he recibido la formación jurídica originaria. En esta hipótesis, es inevitable que la lectura de un sistema extranjero, de uno o más sistemas extranjeros, se haga con referencia implícita, inevitable, y, como ya he dicho, subjetivamente al sistema que se conoce más y mejor. En la comparación indirecta, se ve algo menos, pero quizás se ve también algo más, e incluso si esto más o menos no es correcto, pero merece una confrontación de opiniones, claro que en la comparación indirecta se requiere una humildad que es necesaria siempre, pero en este caso más, y es importante no renunciar a una de las contribuciones del método comparado al desarrollo del conocimiento científico. Bueno, yo intentaré hablar de tres asuntos en particular, el primero con más adherencia a la Constitución mexicana y después con un planteamiento más ancho. Claro que tenemos que tener siempre clara la distinción entre Constitución como texto constitucional, entre derecho constitucional y entre constitucionalismo, tres nociones distintas. El constitucionalismo en particular es un fenómeno complejo y como constitucionalismo pasado y presente hace parte de la herencia histórica ideal de un pueblo y quizás de una nación. Es un constitucionalismo muy ambicioso en el cual no solo ningún valor y ninguna perspectiva de desarrollo puede ser ausente, sino que ningún de los miles de nuance de cada valor y de cada perspectiva de desarrollo puede ser ausente. Y creo que el constitucionalismo en general latinoamericano pero también mexicano puede ser un indicador de un perfeccionismo revelador de una experiencia postcolonial cuando la liberación expresa una ansiedad colectiva de emancipación total y emulación. Pero quizás, si después de tanto tiempo, no es tiempo ahora de cortar el cordón umbilical desde el antiguo poder colonial y realísticamente reconocer cómo construir su propio destino. ¿Por qué hablo del tema de la ambición constitucional y del constitucionalismo en general? El derecho constitucional por sí mismo es originariamente ambicioso. Poner el poder bajo el control de la ley, del derecho. El tema de la ambición constitucional se ha transformado o aparece a los ojos del extranjero algo más una obsesión y me refiero al hecho de que hay sí una clasificación científica comparada de constituciones largas. Pero en el caso de Mésic o México la constitución larga me parece que corresponde menos a una categoría científica abstracta sino a una auténtica patología normativa. Una constitución más detallada que solo larga es indicadora de una cultura en italiano se dice codicística como si escribir una constitución fuese como escribir un código civil por ejemplo. Como si la constitución tenía que ser conforme al dogma de la completitud del sistema constitucional como es el caso de un código civil. Y me parece en consecuencia que un proyecto de racionalización como elaborado y propuesto por el Instituto de Investigación Jurídica de la INAM es más que bienvenido y quizá un compromiso más fuerte de la doctrina podría ejercer su influencia y desde México esto se podría propagar con efectos benéficos en otros países. Porque me parece que una constitución demasiado larga ponga unos problemas. Por ejemplo se pone teóricamente un problema de definición de la materia constitucional de lo que es apropiado introducir en la constitución que no es un concepto absoluto sino en relación con la naturaleza de la fuente normativa que constituye un orden jurídico y político. Un sistema en el cual la adaptación de la constitución solo se puede acabar con recurso a la revisión constitucional como se ha hecho tantas veces en México indica que la constitución no es tan rígida como debería ser o en alternativa que el sistema es demasiado rígido y dependiente exclusivamente del sistema institucional político. La interpretación evolutiva que es necesaria se ha revelado ser el método más eficiente en muchas partes del mundo y a pesar que quizá no es muy popular pongo el ejemplo de los Estados Unidos de América donde de 27 enmiendas 10 fueron como sabéis aprobadas en los años después de la entrada en vigor de la constitución las dos enmiendas del prohibicionismo se iliden mutualmente el número 27 fue un equívoco porque fue escrita junto a los primeros 10 pero nunca llegaron los votos de los Estados y de los 13 que se quedan solo los 3 de la guerra civil son auténticamente fundamentales entonces si ponemos la distinción entre los dos documentos es claro que el concepto de rigidez tiene que ser flexible entonces con un sistema que es demasiado rígido o no bastante rígido no hay márgenes de operación por el principio de diálogo constitucional como método de cooperación en particular del legislador y de los jueces en la producción del derecho tomando inspiración del ordenamiento canadese y de su doctrina con todas las elaboraciones del concepto de diálogo constitucional que se van haciendo en muchas partes del mundo y creo que esta es una perspectiva siempre muy útil otro motivo para tener perplexidad sobre una constitución demasiado larga es que la constitución en mi juicio tiene que poder ser desarrollada en sentido pluralista si la constitución se desarrolla por sí misma me parece que se pierde el pluralismo político del sistema y en consecuencia se pone otro problema un problema de propiedad comunitaria o nacional de la constitución frente a una propiedad partidista y hasta que el partido revolucionario institucional hubo la mayoría tan fuerte en el congreso esto me parece que fue el caso también en México la naturaleza de constitución rígida se hace dependiente de la cantidad del consenso y de la mayor complejidad del procedimiento el bien constitucional protegido pero incluye el pluralismo del consenso no solo la cantidad del consenso y la circunstancia por la cual una enmienda constitucional es compartida por más de un partido el hecho de que un solo partido tenga los números de sitios suficientes para gestionar por sí mismo el procedimiento de reforma conformemente a las normas no me parece suficiente la enmienda puede ser sí conforme a la legalidad constitucional pero no a la legitimidad constitucional un consenso metapartidico partidista me parece necesario esto es la experiencia por ejemplo de Hungría hoy en día y esto creo que sea algo del cual tenemos que tener cuenta además siempre en el mismo sentido se pone me parece un problema de banalización del contenido de la constitución se pone todo en la constitución esto fue también el caso de Suiza y de los efectos de las iniciativas referendarias de los ciudadanos que pueden conseguir a través solo de los referéndums que podían conseguir a través de los referéndums constitucionales lo que no podían conseguir con referéndum con leyes ordinarias es por esto que en el 1999 había una revisión total de la constitución incluso para limpiar el contenido de la materia de la de la de la propia constitución esto es un primer orden de consideración que es basado sobre todo en la constitución de México pero creo que se puede aplicar en otros países también ya que hay una colega de una universidad chilena y Chile se prepara a revisionar completamente la constitución espero que de los distintos modelos incluso el hecho de que sea una constitución más o menos larga se tenga cuenta ahora quería cambiar completamente de perspectiva y pasar a tratar unos temas que se pueden poner más directamente bajo el título de la de la sección en un marco de retos transformadores del constitucionalismo latinoamericano y mexicano a pesar de que creo que por lo que he dicho quizás me equivoco pero de lo que he dicho también la transformación de la forma de la constitución puede ser hecha frente a un reto transformador del constitucionalismo en primer lugar hay dos temas más y creo que tengo diez minutos más ¿verdad? en primer lugar uno de los temas que ya se ha tocado unas veces en los trabajos de este seminario es el de la racionalización del derecho propio de los pueblos indígenas derecho que es una distinta familia una distinta tradición jurídica según las clasificaciones típicas de la comparación de los sistemas jurídicos en particular Patrick Glenn había hablado de derecho octónio octónic law como derecho de la tierra una versión indígena del de Loved Land no se trata sólo de la constitución de México con su poderoso artículo 2 revisado y tampoco sólo de las constituciones que se pueden poner en el contexto del nuevo constitucionalismo latinoamericano como Roberto Viciano y antes de él Army for Bogdandi nos ha reconstruido ayer en particular Bolivia Ecuador y Venezuela pero también hablamos de constituciones que son fuera de este marco iniciando con la constitución de Colombia ya que Magdalena llegó ahora en este sentido me parece y me ha parecido que una comparación con lo que pasa en Europa pueda ser interesante el estado nación ha sido el modelo de organización de la sociedad y del poder público en Europa y en América Latina en consecuencia en ambas regiones en las primeras fases de construcción del estado y de la nación se había acentuado la unidad y la uniformidad e ignorado la existencia de minorías más recientemente un entendimiento más profundo del principio de igualdad ha puesto en marcha un proceso de reconocimiento de la realidad de diversidades en Europa el proceso se dirige a las minorías nacionales étnicas y lingüísticas catalinas serie catalonia sería un caso a pesar de que catalonia no quiere ser una minoría pero ese es un caso de una nueva organización del estado que tenga cuenta de estas diferencias así como en Italia e en Finlandia mientras que en América Latina el proceso se dirige a los pueblos indígenas muchos ordenamientos latinoamericanos como he dicho han iniciado el camino de adopción de un paradigma inclusivo de los derechos de los pueblos indígenas residentes en su territorio con una marcada tendencia a su constitucionalización o a través de un proceso constituyente o mediante formas constitucionales o como consecuencia de normas de derecho internacional incluso de soft law no tengo tiempo para entrar más en los particulares pero 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 muy importante porque se ha iniciado un proceso al final del cual el sistema jurídico podría ser calificado como sistema híbrido o mixto y hay un sitio de un proyecto de investigación de Canadá que se llama Juris Globe y en este sitio se puede ver cuántos son los sistemas jurídicos híbridos o mixtos en el mundo y creo que se puede decir que el sistema mixto ya es o va a ser muy pronto el sistema jurídico típico de la gran mayoría de los países del mundo el segundo tema que me parece muy importante del cual ya se ha hablado hoy mucho gracias es el tema de que me interesa poner en el marco del constitucionalismo cosmopolita eso es un ámbito de reflexión sobre los retos transformadores que se refiere me parece a la evidente aptitud del constitucionalismo latinoamericano y mexicano a ponerse en este marco que se puede elaborar con muchas imágenes me parece que el constitucionalismo cosmopolita es por cómo se ha construido por la doctrina el más apropiado me refiero al trabajo de juristas como Alexander Somek de Vlad Perju de Matías Kuhm y se me permiten dos citaciones muy cortas para definir el concepto Matías Kuhm habla de cosmopolitan constitucionalism como resulta de un revised understanding of constitucionalism which is both cosmopolitan and post positivist whereby sovereign states and positive law retain an important role but have to fulfill their role as part of a cosmopolitan and post positivist conception of constitutionalism in this revised account constituent power is vested not only in we the people but also in the international community and writes Matthias Kuhm the constitutional legitimacy of national law depends in part on being adequately integrated into an appropriately structured international legal system as the legitimacy of the international legal system depends in part on states having an adequate constitutional structure the standards of constitutional legitimacy are to be derived from an integrative conception of public law that spans the national international divide I don't quote because lack of time Alexander Sommack but his entire construction of what he calls constitutionalism 3.0 corresponds to a great extent to what Matthias Kuhm has elaborated and the emphasis is more on the judicial power now now perdón yo que que he hecho es a causa de la de la cita bueno entonces esto me parece muy importante porque es exactamente la experiencia que Europa y Latino America hace justo junto en una perspectiva entonces en la cual los dos retos transformadores del constitucionalismo son la racionalización del pluralismo jurídico y la elaboración de un auténtico constitucionalismo cosmopolita espero que habrá preguntas para poder más en detalle de estas dos construcciones como último como final me gusta indicar que son los artículos uno y dos revisionados de la constitución de México el constitucionalismo cosmopolita y la racionalización del pluralismo jurídico gracias de vuestra atención muchas gracias a usted profesor Toniatti creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos muy poco que excusarle de su buen castellano y también de su buen inglés a continuación le doy la palabra a Rogelio Flores Pantoja que es el director del centro de estudios constitucionales del estado de Querétaro muchas gracias bueno en primer término quiero agradecer a la universidad Pompeu Fabra la posibilidad de estar aquí el día de hoy con ustedes por supuesto a los organizadores al profesor Alejandro Sais a Jorge Roa a Marcela Priego muchas gracias y a ustedes también que están aquí bueno pues esta mesa se llama los retos transformadores del constitucionalismo latinoamericano y mexicano yo dividí mi exposición primero voy a hacer un análisis sobre cuáles son esos retos que hay que transformar cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y que la constitución tiene que darle respuesta después voy a hablar sobre los rasgos notorios del constitucionalismo latinoamericano que aunque aquí ya se ha hablado que hay peculiaridades pero creo yo que podemos identificar algunos que son comunes a nuestros países latinoamericanos para finalmente hacer una breve referencia al caso mexicano a propósito de todo lo que ya se ha hablado en este evento bueno bueno pues primero ya sabemos que y se ha dicho aquí que la constitución es el proceso culminante de una transición política que la constitución establece en ese primer momento en términos modélicos el sentido de la acción pública a partir de dos principales propósitos la limitación del poder dividiendo su ejercicio y la garantía de los derechos sin embargo de manera inmediata esta constitución entra en tensión ante los flujos dinámicos de la realidad social y invariablemente que las constituciones tienen que darle respuesta a esta dinámica social cuáles son las que yo identifico cuáles son los problemas que yo identifico en latinoamérica y a los cuales tenemos que darle respuestas a través de la constitución en primer término el desequilibrio entre el contenido del texto constitucional y la realidad que también ya se ha referido en varias ocasiones aquí lo que genera finalmente esto es un escepticismo constitucional una desvinculación social con las instituciones y con la constitución otro de los problemas la tendencia al ejercicio concentrado del poder político en las distintas modalidades ya sea a través del presidencialismo o de las derivaciones que hoy podemos encontrar en los distintos países latinoamericanos un problema más las implicaciones nacionales de las decisiones globales de naturaleza económica aunque también nos encontramos ante un escenario mundial en donde la globalización está en proceso de transformación pero no cabe duda que también existen implicaciones nacionales de las decisiones globales les decía particularmente de naturaleza económica y me referiré más adelante a ello otro punto que podemos considerar un problema la influencia de los poderes privados en las decisiones públicas estos poderes privados que los podemos identificar ya sea en el ámbito económico o también aquí se ha referido por ejemplo en latinoamérica tenemos problemas de la delincuencia organizada que puede finalmente también incidir de una manera determinante en la toma de decisiones públicas un problema más la profunda desigualdad económica y social que se vive en nuestra región sabemos que latinoamérica es la región en el mundo en donde existe una desigualdad económica y social más marcada un problema más la disfuncionalidad de las instituciones principalmente las de representación democrática y finalmente los altos niveles de corrupción e impunidad que existen en nuestros países vamos a mirar todos estos problemas en qué contexto se le puede dar o tratar de dar respuesta a partir de los rasgos notorios del constitucionalismo latinoamericano yo identifico cuatro rasgos notorios del constitucionalismo latinoamericano por un lado el reformismo constitucional el ejercicio concentrado del poder político los procesos de deconstitucionalización y la apertura constitucional explico cada uno de ellos el reformismo constitucional pues es este fenómeno que se despliega principalmente bajo dos modalidades el cambio constitucional o sea aquellos estados que cambian con frecuencia sus constituciones a partir de procesos constituyentes sucesivos y tenemos ejemplos latinoamericanos que nos dan cuenta de manera muy clara de este fenómeno y les refiero dos república dominicana república dominicana ha tenido nuevas constituciones en los siguientes años 1961 62 63 66 94 2002 2010 y la vigente de 2015 ecuador es un país que también ha tenido ha reproducido este fenómeno ha tenido constituciones nuevas en 96 97 98 y la vigente de 2008 el otro mecanismo de reformismo pues es a través de la reforma constitucional y por supuesto que allí México ya se ha referido también aquí que es un ejemplo de cómo se puede reformar cómo la cláusula de rigidez constitucional puede ser ineficaz porque finalmente después de 703 reformas en 100 años pues nos dan cuenta de esto y sobre todo las implicaciones que ello tiene el segundo elemento del que les hablaba el ejercicio concentrado del poder político bueno esto en primer término y del cual también ya se ha hablado aquí el presidencialismo y que todos conocen un régimen político articulado alrededor de la figura del presidente donde es el eje de la actividad estatal donde designa y despide a sus ministros jefe de las fuerzas armadas suscribe tratados ejerce funciones legislativas y que también Pedro nos hacía referencia ayer de cómo esto ha ido acotándose sin embargo voy a terminar también haciendo algunas referencias en el caso mexicano esto es cierto pero hay que ver el efecto también generado de esta algunas de estas reformas que al final a donde llegan es a la concentración de poder ya no por la vía del presidencialismo como lo conocimos y como nos lo describió el maestro Carpizo pero que se ha ido digamos que asumiendo formas distintas incluso sofisticando pero que el efecto de mi opinión es la concentración del poder el tercer elemento del cual hablé sobre el rasgo notorio del constitucionalismo son los procesos de deconstitucionalización es decir estos procesos de vaciamiento del contenido democrático de las constituciones vigentes y que esto puede darse principalmente también a través de dos vías ya sea la inaplicación o la aplicación restrictiva de la constitución y otro las reformas explícitas que provocan la subordinación de la constitución ¿a qué me refiero? como en el caso mexicano que reformar la constitución es algo que no resulta complicado pues en ocasiones la constitución ya no se convierte en el parámetro de validez de las normas inferiores si hay una reforma que tiene por ahí ciertos visos de inconstitucionalidad o cierto riesgo constitucional pues se puede hacer en un entorno donde reformar la constitución es fácil primero reformar la constitución para ponerle acorde a la a la iniciativa de ley que se pretende presentar esto es algo que esto es un ejemplo de un proceso de deconstitucionalización es decir restar la eficacia de este instrumento a partir de formas como estas el cuarto rasgo notorio del constitucionalismo latinoamericano la apertura constitucional igual esta apertura constitucional se da a partir de dos vías la integración económica en primer término les decía que uno de los problemas o de los de los problemas a los que tiene que hacerle frente la constitución son las implicaciones nacionales de las decisiones globales de naturaleza económica y les pongo un ejemplo para este tema la crisis económica mundial de 2008 ¿qué sucedió en 2008? pues como ustedes saben esto inicia como una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos después esto tiene implicaciones en otras industrias y termina convirtiéndose en una crisis de deuda pública y en una crisis de deuda pública que sale más allá de los Estados Unidos y que tiene efectos en prácticamente todo el mundo se convierte en una crisis financiera después en una crisis de deuda pública y entonces hay que darle respuesta a esto ¿y cómo lo hicieron los estados? introduciendo el principio de estabilidad presupuestaria pero ¿en dónde había que meter el principio de estabilidad presupuestaria? en las constituciones entonces hubo constituciones que se abrieron para este propósito ejemplo la constitución alemana en el 2009 y la propia constitución española en 2011 en su artículo 135 una constitución por cierto que sólo se ha reformado en dos ocasiones ¿no? y que este último proceso sólo se tardó 31 días en resolver y que ha habido reformas fallidas como por ejemplo el tema del principio de igualdad de sexo en la sucesión de la corona no pasó pero la incorporación del principio de estabilidad presupuestaria en 31 días sucedió la otra forma de apertura constitucional es la incorporación nacional del derecho internacional de los derechos humanos que también se habló ya aquí en esta mesa latinoamérica lo ha hecho de una manera muy particular ya se ha referido que se le ha otorgado jerarquía constitucional al derecho internacional de los derechos humanos eso es algo que vemos principalmente en los países latinoamericanos y ¿qué es lo que sucede? el derecho internacional de los derechos humanos empieza a desarrollarse en la segunda mitad del siglo pasado las convenciones son a partir del 65 y de ahí en adelante y por ejemplo les hago referencia a la convención americana sobre derechos humanos ustedes saben que para que el sistema interamericano de protección de derechos humanos pueda empezar a conocer o determinar la responsabilidad de los estados tienen que pasar dos momentos la ratificación del tratado y el reconocimiento expreso de la competencia contenciosa de la corte interamericana esto es algo que los países latinoamericanos empezaron a ser desde la década de los 80 o los 90 Argentina por ejemplo hizo esto en 84 Bolivia lo hizo en el 79 y en el 93 estos dos procesos Colombia en el 73 y en el 85 Costa Rica en el 70 y en el 80 Chile en 1990 México en el 81 y en el 98 ¿cuál fue la diferencia? bueno que a partir de los años 90 esta cláusula de apertura constitucional le otorga jerarquía la misma jerarquía al derecho internacional de los derechos humanos es decir a los tratados y a la interpretación que los órganos legitimados de esos tratados han hecho y esto tiene efectos importantes a nivel nacional las cláusulas de apertura por ejemplo en la constitución colombiana del 91 está en el artículo 93 en la peruana del 93 también en el artículo 93 en la argentina del 94 en el 75 punto 22 y en la mexicana en el 2011 en el artículo primero bien pues estos son los rasgos notorios del constitucionalismo latinoamericano ahora quiero referirme al caso mexicano en cómo se ha procesado esto la mesa anterior ya se dio una explicación muy puntual y completa de cómo se ha dado este proceso cómo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la Nación este proceso pero a mí quiero culminar diciendo cómo bueno contrario a la perspectiva del profesor Tognati donde habla de la cosmopolitan constitucional yo quiero ser un poco más pesimista y traer a la mesa alguna referencia que hace el profesor Mark Toshnet sobre el constitucionalismo autoritario y a qué se refiere este constitucionalismo autoritario bueno cuando existen constituciones que evidentemente son constituciones de tipo liberal democrática pero que en realidad se utilizan para ejercer el poder de manera concentrada en democracias débiles y no cumplen su propósito de limitación al poder sino cumplen en ocasiones funciones autoritarias dice cómo en estos casos las constituciones se convierten en un elemento fundamental para estabilizar y legitimar al régimen ya que ayuda a encubrir prácticas autoritarias y a generar expectativas democráticas permanentes bueno y ahí es donde me quiero referir al caso mexicano es cierto que nosotros tenemos a partir de hace pocos años un crecimiento exponencial por ejemplo de la división de poderes a través de los órganos constitucionales autónomos pasamos de cuatro a doce que existen actualmente uno de ellos es el instituto federal de telecomunicaciones les quiero traer como referencia la regulación de la ley federal de telecomunicaciones mexicanas hay un artículo que se refiere a la obligación que tienen los concesionarios en telecomunicaciones para colaborar en temas de seguridad y justicia con autoridades vinculadas con ese tema en dos temas la geolocalización y los metadatos y quiero hacer referencia a este artículo sobre todo los mexicanos estoy seguro que lo conocen pero quien no lo es se los refiero ¿qué dice este artículo 190? que los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso los autorizados deberán colaborar con las instancias de seguridad procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan las leyes dentro de los elementos que tienen que estar registrados les refiero algunos nombre denominación razón social y domicilio del suscriptor tipo de comunicación ya sea transmisión de voz buzón vocal conferencia datos servicios suplementarios incluidos el reenvío transferencia de llamada o servicios de mensajería o multimedia empleados incluidos los servicios de mensajes cortos servicios multimedia y avanzados datos necesarios para rastrear y identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil número de destino modalidad de las líneas de contrato plan tarifario así como de prepago datos necesarios para determinar la fecha hora y duración de la comunicación así como el servicio de mensajería y multimedia además de los datos anteriores se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización bueno como pueden ustedes advertir es prácticamente todo lo que hacemos con un móvil y esto se tiene la obligación de guardar en registros electrónicos para acceder en tiempo real en un plazo de un año y se tiene la obligación de guardarlo 12 meses más con ya no el acceso no se le obliga en tiempo real pero si en un máximo de 48 horas tiene que ofrecer esta información esto evidentemente podríamos nosotros asumir que tiene ciertos rasgos de inconstitucionalidad porque en México las personas no tenemos legitimación activa para las acciones de inconstitucionalidad que es la garantía constitucional que podría operar en casos como este otro órgano constitucional autónomo el INAI que se ha referido aquí que habla de el acceso a la información y la protección de datos personales si tiene legitimación activa para presentar la acción de inconstitucionalidad que podría haberse hecho para esto y simplemente no se presentó eso nos hace por lo menos pensar o dudar sobre la autonomía de los órganos constitucionales autónomos a partir de su integración se intentó hacer a través de un amparo con los efectos interpartes que tiene este y que finalmente también se determinó que era constitucional este artículo y se le se le puso ciertos candados sin embargo esto es parte de lo que existe en las normas a nivel de latinoamérica también ya se hacía referencia como la cláusula de apertura constitucional en el caso venezolano tiene una configuración es muy claro su cláusula de apertura constitucional y tiene también una configuración bien interesante el artículo 23 de la constitución venezolana establece lo siguiente los tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en la que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta constitución y en las leyes de la república y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público si se pueden dar cuenta aquí o sea la doctrina del control de convencionalidad que se desarrolló de esta misma forma hasta 2010 ya está aquí en la constitución venezolana del 99 en la cláusula de apertura constitucional y aquí es de las pocas constituciones que establece el pro persona le da la posibilidad atendiendo al pro persona de poner al derecho internacional de los derechos humanos por encima de la constitución si es más protector evidentemente todos sabemos que esto es imposible materialmente imposible y que Venezuela incluso ya denunció la convención americana esto es como dos ejemplos de este llamado constitucionalismo autoritario si se me permite el término ahora bueno ¿cómo podemos hacer? ¿cómo creo yo que podemos hacer desde lo que hacemos? por supuesto que eventos como estos que nos invitan a la reflexión sobre estos temas habría que estar muy atentos creo yo a cuatro cosas primero ubicar cuál es el contenido de la constitución que ese es un trabajo que ya en la constitución mexicana hicieron de una manera magistral en el instituto de investigaciones jurídicas en el proyecto que ya se ha referido aquí cuál es el propósito de las reformas de la constitución me parece que es algo en lo que tenemos que estar también muy atentos cuáles son las prácticas de las élites del poder tanto del poder político como de los poderes privados y cuáles son las funciones que cumplen en la medida en la que nosotros podamos tener hacer una revisión de esto creo que podemos llegar a convertir a la constitución como un factor de transformación y llegar al punto como se llama esta mesa transformar el constitucionalismo latinoamericano y que cumpla con el propósito que todos queremos estas eran las reflexiones que yo quería hacer les reitero mi agradecimiento por la invitación y a ustedes por su atención muchas gracias rogelio concluimos esta mesa con la intervención de la doctora Magdalena Correa de Nado directora del departamento de derecho constitucional de la universidad de externado de colombia doctora Magdalena buenas tardes ante todo quiero ofrecerles excusas al auditorio pero por supuesto que a mis compañeros de mesa por haber llegado tarde tuve un descoordine en la hora en que comenzaba esta última sesión como todos y como corresponde naturalmente agradezco enormemente al profesor Saiz Arnaiz por la invitación a la universidad Pompeu Fabra a mi joven compañero y amigo Jorge Roa profesor del externado y doctorando de esta casa de estudios y al rector Juan Carlos Henao cada uno por su parte para haber hecho posible mi presencia en este sitio el tema que nos han propuesto para esta última sesión es el de los retos del constitucionalismo latinoamericano y para esos efectos entonces pues me puse en primer lugar en la tarea de analizar de revisar qué es eso de retos encontrando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua cinco acepciones que podrían ser resumidas en tres palabras una duelo o desafío dos amenazar y tres dificultad barra estímulo a partir de estas definiciones entonces he querido estructurar mi presentación en tres partes cada una refiriéndose a las acepciones mencionadas una primera parte en donde quiero hacer una relación quizás irresponsable o irreverente de algunos de los muchos retos que estimo se plantean para el constitucionalismo latinoamericano y que en buena parte recogen aquello a lo que se ha hecho referencia en particular lo señalado por Roda en segundo lugar llegar a la amenaza aquello que debemos amenazar que es el punto común todos los caminos conducen a Roma que tales retos significan y en tercer lugar escúsenme el desliz taurino un cambio de tercio un cambio de cuadrilla o más bien un cambio de plaza donde nos debemos ubicar de cara a estos desafíos comenzando entonces por el primer punto la enumeración irresponsable de algunos de los desafíos o de los duelos a que nos enfrentamos como constitucionalistas comencemos por lo que hay y que hay de ello se ha dado cuenta en este sitio hay jueces tenemos un constitucionalismo con jueces un constitucionalismo que ya tiene en el derecho positivo constitucional las cláusulas de apertura y las cláusulas de inclusión eso ya está y de ello se han servido los jueces constitucionales Jorge Roa en unos documentos de trabajo publicado en el externado hacía un riguroso análisis de cómo los países de américa latina los más de ellos tienen las instituciones los jueces constitucionales sea como jueces constitucionales o como cortes supremas con competencias para el control de constitucionalidad con las condiciones que permiten hacer efectiva la constitución desde ese ámbito de competencia hacer efectiva la constitución en los términos que el constitucionalismo transformador ha señalado para el estado de derecho para la democracia para la realización de los derechos humanos pero esto que ya está plantea el desafío de qué de mantenerlo de extenderlo y de refinarlo mantenerlo por qué por su validez ética porque ha hecho lo que no han querido ni han podido los otros poderes públicos hacer posible la vigencia de los derechos para todos los ciudadanos pero en particular para los individuos y las comunidades más desprotegidas sin embargo hay que extenderlo y no solamente desde el punto de vista objetivo sino desde el punto de vista de quienes cumplen esa función como jueces extenderlo objetivamente porque hay que ir más allá de esa defensa y protección de las libertades individuales del Estado liberal de ello dan buena cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana defensa de la libertad individual defensa del debido proceso y de acceso a la justicia defensa del derecho a la no impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos y haciendo eco de ello pues buena parte de las Cortes y de las decisiones a las que aquí se han referido el caso colombiano el caso mexicano el caso peruano pero más allá de ello se necesita extender esta defensa a los otros derechos la profesora Vergallo en el día de ayer nos ponía de presente esa vernaculización con relación a los derechos sociales en el caso argentino y también haciendo alguna referencia al caso colombiano pero esta no es tenemos que reconocerlo esta no es una postura generalizada y no es generalizada tampoco por parte de la Corte Interamericana porque le falta competencia como lo ha dicho en algún voto disidente el profesor y juez interamericano doctor Sierra o porque ha faltado una interpretación más beligerante sobre el particular y de esto de nuevo dan mala ya no buena sino mala cuenta también los jueces por ejemplo en el caso de consulta previa la Corte Constitucional del Perú existen interpretaciones positivas sobre este particular defensa de los derechos sociales por parte de la Corte Interamericana en el caso de Nash pero también otras lecturas quizás más realistas o más negativas como las de la profesora Elizabeth Salmon extender por consiguiente resulta necesario dentro de estos retos o desafíos extender este discurso de los derechos humanos en sede judicial pero finalmente habría que decir mantenerlo extenderlo y refinarlo y dentro de esta refinación hago referencia a la importancia de valorar la eficacia de esas decisiones porque el papel todo lo aguanta todos lo sabemos nosotros tenemos nosotros tenemos unas sentencias en el caso colombiano sentencias estructurales muy valiosas que han hecho lo que decía Bergallo a partir de casos particulares se extienden las decisiones propiciando digámoslo con todas sus letras políticas públicas pero del dicho al hecho hay mucho trecho y en efecto la eficacia de estas decisiones está por verse un segundo punto de estos retos a los que hago referencia en esta primera parte hace alusión a la importancia de generar retomar revisar la coherencia entre el derecho constitucional y el derecho legislado ya lo decía Rogelio hace un momento hay que ver la distancia que existe entre el discurso constitucional y el discurso del derecho legislado de otras áreas quizás el embajador ayer hacía alusión al derecho financiero si estuviésemos aquí rodeados de abogados de juristas de analistas de derecho financiero pareceríamos hablar de mundos totalmente distintos y eso también es derecho y ese derecho sí que se aplica y una tercera dentro de las muchas que podrían mencionarse observación duelo o desafío que plantea el derecho constitucional se encuentra también en la coherencia entre el derecho constitucional y el derecho internacional no el derecho internacional de los derechos humanos que enhorabuena se ha articulado maravillosamente con el derecho constitucional y forman parte de un todo y se han fortalecido mutuamente sino de algo que precisamente el instituto Max Planck ha apuntado con claridad la coherencia entre el discurso de derechos humanos y el derecho internacional económico porque ciertamente allí hay una ruptura entre uno y otro discurso y a decir verdad aunque partimos nosotros de esa eficacia de esa superioridad y supremacía constitucional lo cierto es que en términos de derecho positivo de aplicación el derecho económico internacional viene a prevalecer disminuyendo elementos sustanciales del estado constitucional básicos y constitucional pero en su primera versión del estado liberal como la soberanía del estado y su capacidad de dictar normas jurídicas para atender todos los intereses y todos los derechos otras observaciones otros duelos podrían aludirse pero paso por los efectos del tiempo a un segundo aspecto hacia donde nos conducen sin embargo estas consideraciones hacia la democracia algo que le ha faltado al constitucionalismo latinoamericano desde hace mucho tiempo y que le ha faltado a la academia ese concepto es muy grueso ayer me lo decía Doñati claro que sí pero que sí se puede que también se puede depurar y se puede depurar como revisando los distintos conceptos de democracia existentes una democracia minimalista es lo que queremos una democracia procedimental una democracia en donde el derecho parlamentario sencillamente se reduce a el cumplimiento de unas formas legislativas donde la deliberación y el debate no está asociado a discutir los contenidos sino cuáles son los intereses en juego una democracia electoral que mejore el concepto de sistema proporcional ¿cómo es posible me pregunto que Derbigracia en Colombia donde enhorabuena el 1% de la población es indígena y tiene una representación en el Congreso ¿cómo es posible que enhorabuena en el marco de nuestra justicia constitucional transicional se vayan vayan a tener representación en el Congreso de la República miembros de las FARC maravilloso pero no se ha hablado ni se plantea la participación dentro del seno del legislativo de representantes del 10% de la población colombiana que son los desplazados de la guerra una democracia que revise el derecho al voto una persona un ciudadano un voto por supuesto respondemos desde la democracia liberal pero será que estamos en las mismas condiciones los ciudadanos al momento de votar un ejemplo evidente sobre el particular lo encontramos en el mapa del plebiscito colombiano quienes votaron mayoritariamente por el no ciudadanos que nunca vieron la guerra más allá del televisor quienes votaron por el sí los ciudadanos que lo sufrieron será que debíamos estar en condiciones de igualdad al momento de votar revisar la democracia representativa siguiendo a Nolen donde la legitimidad de origen se compagine con la legitimidad de gestión con la legitimidad de resultados con esa accountability a la que ayer se hizo referencia revisar lo que ha ocurrido con la democracia global Pierro Zambayón en este maravilloso de los muy maravillosos libros de la democracia inconclusa lo ha puesto de presente estamos en el mito de Sísipo otra vez revisar la democracia y por qué porque cuando parecía una tarea concluida un mandato universal cuando menos para los estados orientados bajo esos principios con vocación universal de occidente resulta que se ha vuelto a poner en tela de juicio y por qué algunos de esos aspectos los mencionaba Rogelio porque la globalización ha puesto en entredicho los supuestos que estructuran ese principio democrático y su funcionamiento al interior de los estados estos desafíos sin embargo ¿en dónde se plantean? se plantean no solamente en la democracia representativa sino también en la democracia participativa se plantean también en la democracia de partidos políticos hace muchos años ya el desaparecido Sartori lo ponía de presente la teoría democrática en sus inicios no concibió la figura de los partidos políticos no la contempló y hoy por hoy no se concibe la democracia representativa sin la intermediación de los partidos políticos pero partidos políticos para una ciudadanía en donde sus vínculos con el interés general están asociados a sus intereses particulares no valdría la pena repensar la democracia no en torno de los partidos políticos sino de grupos de interés como aquellos a los que efectivamente pertenecemos los ciudadanos que no son los grupos de interés que representan los partidos políticos sin embargo y paso aquí al tercer punto esto en donde nos lo estamos planteando ¿será que todas estas reflexiones los aplausos o la plañedera en la que nos hemos convertido los constitucionalistas de llorar de diagnosticar de decir cuánto le falta al constitucionalismo para alcanzar sus ideales será atendido por los poderes será atendido por los poderes del Estado será atendido por esos poderes de facto económicos a los que hacía referencia a Rogelio no siento yo que a ese respecto estaríamos en la condición en la que se encontró el Quijote en ese capítulo de la segunda parte de ese libro maravilloso cuando se enfrenta a un león y va al Quijote pues buscando todas sus aventuras y pasa como un circo y ve un león y decide poner de presente su altura y su poder de caballero y enfrentarse al león se abre la jaula del león y el león pues apenas mira con gran pereza al Quijote y sencillamente se da la vuelta y le muestra dice el libro su parte de atrás pero entonces ¿quién nos puede atender? ¿quién puede considerar que esto que estamos diciendo vale la pena estimarlo evaluarlo analizarlo? y aquí creo yo que es en donde tenemos que afinar nuestra lanza y nuestras armaduras cambiar de plaza cambiar de tercio y cambiar de cuadrilla y ubicarnos en el escenario de la investigación y la docencia para que las transformaciones del derecho constitucional se alcancen creando eso que Toñate ha mencionado y que me comentaba Roa ese ciudadano militante ¿desde dónde? desde la academia formando una ciudadanía que esté comprometida con esos ideales de los derechos humanos formándola ¿cómo? en la docencia efectivamente el derecho constitucional parece una materia aislada se da en los primeros cursos donde los estudiantes nobles pues se inflan de ilusión pero a medida que va avanzando la carrera desaparece ese discurso y se renueva el discurso del derecho positivo el discurso del derecho legislado el discurso de las leyes que han sido dictadas en esos ya hemos dicho marcos de representación que no representan una academia entonces en la que se produzcan las pequeñas y grandes revoluciones para adelantar un ejercicio de sociología constitucional de revisión de la eficacia del derecho constitucional de revisión de las sentencias que tanto nos gustan de revisión de las razones por las cuales existen sentencias que nos disgustan sentencias leyes en ese ir y venir del derecho constitucional al que se ha referido Peter Heberle docencia para hablar de técnica legislativa de cómo en las leyes los derechos subjetivos deben ser tan sólidos como los mandatos a las autoridades públicas para que los hagan efectivos docencia para introducir análisis económico del derecho constitucional porque ciertamente la cláusula de estabilidad financiera no puede ser el punto de partida para definir la existencia de derechos pero ciertamente la capacidad presupuestaria del estado es definitiva para que esos mandatos trazados en la constitución en las reglas judiciales y ojalá en las leyes puedan hacerse efectivos enseñanza en las facultades de derecho como decía hace un momento o repostando lo que hace un momento observaba no solamente al principio de la carrera sino a lo largo de la misma haciendo talleres de análisis constitucional del derecho del derecho de propiedad del derecho de la empresa del derecho ambiental del derecho minero ingeniería constitucional para experimentar en el cuarto de máquinas ayer Viciano traía cuento o así lo leí yo un poco la maravilla que ha podido ser ese nuevo constitucionalismo al que apuestan Bolivia Ecuador y Venezuela pero con un experimento excesivamente costoso y doloroso en particular para el caso venezolano porque no entonces mejor experimentar desde la academia experimentar para qué para revisar si por ejemplo debemos reconocer de una vez por todas que nuestro régimen constitucional es presidencialista tiene vocación presidencialista y lo va a seguir siendo por más esfuerzos que hagamos nosotros los que creemos más en regímenes regímenes parlamentarios más participativos y más deliberativos pero de pronto un presidencialismo creando fórmulas alternativas que impongan ya no deliberación porque no es propiedad de ellos pero sí definitivamente rendición de cuentas para ser efectivo eso que hace un momento mencionaba la democracia de resultados enseñanza en toda la universidad perdón aquí una flor del externado pero el externado históricamente ha dictado clases de derecho constitucional en todas las facultades pero sólo al principio en las más de las universidades eso no ocurre el ingeniero el economista el médico el arquitecto no estudian derechos humanos ni estudian estado de derecho ni estudian democracia eso no les compete no les corresponde pero si ante todo somos ciudadanos que pertenecemos a este maravilloso ideal hacia el cual apuesta el constitucionalismo reitero esa idea que hace un momento traje a cuento crear desde la academia desde donde sí podemos incidir esa ciudadanía militante defensora de los ideales éticos que animan a los constitucionalistas gracias muy bien muchas gracias a los tres si hubiera preguntas vamos a recoger tres preguntas preguntas concretas y después haremos la sesión de clausura veo la mano levantada de Pedro Salazar alguien más muy bien entonces Humberto Sierra Porto muy bien dos intervenciones una cuestión muy puntual de la exposición del profesor Tognati agradeciéndoles a los tres exposiciones escuchando la última parte de la ponencia sobre este constitucionalismo cosmopolita me surgió digamos una una idea relacionada con otro constitucionalismo del que hemos hablado poco que es el constitucionalismo europeo y hacia donde quiero tirar el dardo hay ahí también creo presente esta doble dimensión de un constitucionalismo con pretensiones universalistas hacia su interior en materia de derechos y al mismo tiempo con esta apertura digamos hacia el sistema internacional de derechos humanos en sentido amplio sin la dimensión obviamente los pueblos indígenas pues por razones que podemos imaginar sin embargo en donde creo que hay digamos un defecto estructural que valdría la pena revisar es en la escisión distinción que se está haciendo hacia dentro de los estados digamos europeos entre la ciudadanía y la no ciudadanía como digamos pues condición para la titularidad de los derechos porque creo que ahí hay una tensión que bien vale la pena advertir entre la pretensión universalista hacia afuera con una agenda de derechos vuelvo a decirlo sobre base universal y sin embargo hacia adentro tendencias fuertes a hacer una distinción entre ciudadanos y extracomunitarios por lo que hace digamos al tema de titularidad de derechos era simplemente la idea si yo tengo un par de reflexiones a propósito de las intervenciones que se han realizado una primera a propósito de los comentarios de profesor Toniatti sobre la tamaño de la constitución las constantes reformas y las consecuencias y desventajas que eventualmente puede tener un modelo como el que se señala aquí a propósito de la constitución mexicana pero que también se puede dar en otros ordenamientos en donde en el entorno latinoamericano hay una constante reforma constitucional o unas constantes transformaciones constitucionales hasta qué punto aunque yo entiendo que Sudáver es como comparatista la reflexión que me surge a mí es un análisis de las desventajas o inconvenientes de una constitución extensa y que se anda reformando constantemente quizá es producto del paradigma que se utiliza para hacer la evaluación en la medida en que nosotros entendamos que las cosas son como son y no como deben ser y debe ser es quizá un concepto de constitución formal clásica parte dogmática parte orgánica con una constitución de mínimos pues podría uno efectivamente al compararla con otro tipo de constituciones en otros países pues hacer un análisis en los términos en que se está planteando existiría una alternativa para mirar un concepto de constitución diferente un concepto de constitución que en algunas ocasiones puede ser encriptada no tiene los textos explícitos puede hablarse de un concepto de constitución que permite los consensos que permite un proyecto político de manera diferente a la manera racional entendida como la que tradicionalmente se puede hacer desde el constitucionalismo europeo quizá podemos hablar de un más bien con una perspectiva de un concepto de constitución diferente ser un poco más benigno a la hora de mirar los efectos de la manera de ser del constitucionalismo latinoamericano particularmente del que se da que se ha señalado en México me surge esa inquietud y quisiera simplemente compartir la impresión para escuchar una reacción en la medida en que lo considere pertinente en las otras intervenciones tiene un análisis interesante porque lo hacen de alguna manera basado en buena parte en elementos de carácter sociológico mostrando un poco esa necesaria relación entre forma y realidad en el constitucionalismo latinoamericano tan importante a mí me preocupa un poco la manera como se presenta la argumentación por parte de mi compañera Magdalena Correa en la medida en que es una proclama que plantea unos cuestionamientos que quizá ponen en tela de juicio pues ahí sí todo lo que hemos considerado valioso en el constitucionalismo quizá es una mala interpretación y quisiera un poco pedirle unas precisiones en la medida en que lo considere sobre la creación de ese militante de ciudadano militante a través de la academia que pone en cuestionamiento si todo el mundo tiene el mismo derecho para votar y si se debe articular la democracia con partidos políticos me parece que son afirmaciones que no contextualizadas adecuadamente podrían ser mal interpretadas bien muchas gracias a Pedro Salazar puedo decir dos cosas la primera que en Europa si hay poblaciones indígenas desde el punto de vista original son los sami de Escandinavia Suecia Noruega Finlandia e incluso Rusia y es interesante porque en ese sentido si hay reconocimiento de derechos propios y en particular hay mucha cooperación transfronteriza y han creado sus instituciones al consejo de la población sami entonces si hay algo y habría otro elemento que son los gitanos los Sinti y los Rom y esta es una falta de protección total porque si querían un reconocimiento de sus costumbres que no se hace sabéis que hay un caso que me parece que se llama Núñez del tribunal ¿por qué? Ah, ok del tribunal europeo había un caso de una pareja que se había casado con un rito con un ritual Sinti y que no fue reconocido por el Estado pero la señora recibió la pensión a lo largo de muchos años y cuando se han visto que no eran casados en la oficina de la administración pública de España había decidido de no seguir pagando entonces la señora fue hasta el tribunal europeo de derechos humanos que ha protegido su legítima expectativa pero no un reconocimiento implícito del matrimonio gitano entonces esta comunidad también no tiene derechos por lo demás es verdad que hay un problema de los extracomunitarios pero no desde el punto de vista de la titularidad de los derechos fundamentales cuando residen libremente y legítimamente en el territorio eso es un problema distinto entonces y no creo que se pueda hacer solo una categoría de extranjeros y claro que es un problema yo mismo soy ahora trabajando en un problema sobre la tutela efectiva de los derechos de los refugiados y de los que requieren el reconocimiento como refugiados hay mucho que trabajar pero las situaciones son distintas para Humberto Sierra bueno es verdad que mi afirmación fue apodítica sobre el tamaño de la constitución es verdad también que ayer casi todos los participantes han dicho algo sobre el tamaño de la constitución he pensado que podría añadirme sin el honor de dar más explicaciones que los otros es un problema que se pone icto oculi y que se puede elaborar unas razones ya me parece que le oferta pero cuál es el paradigma de evaluación este es correcto yo creo que puede ser un paradigma de naturaleza histórica el origen revolucionario o reformista de una constitución en el caso de méxico el paradigma originario fue revolucionario como lo de la unión soviética o de rusia del 1917 en el caso de europa el estanto social fue el resultado de un paradigma reformador no revolucionario en el caso de europa a partir de weimar el problema era evitar la revolución rusa y reformar el estado liberal y transformarlo en estado social de derecho entonces el marco normativo de cultura jurídica del estado liberal que ya se ha alejado para introducir los derechos sociales no ha permitido de introducir en el texto de la constitución todo un programa revolucionario que no había era una reforma me parece que en méxico en otros países de américa latina el intento constituente fue más la consecuencia de una revolución de una revolución casi permanente y esto explica esta que yo he llamado la voluntad omnipotente de regalar todo en todos los particulares no sé si esto puede ser una explicación pero puede ser un contributo a una explicación Antonio Valdasarri ponía de presente en un texto ya escrito hace muchos años que el estado social de derecho no se reformuló o no repensó suficientemente las instituciones donde creció en el discurso de los derechos y ello ha ocurrido de allí en adelante una apertura en esa dogmática constitucional que también ha puesto de presente Gargarela pero las instituciones las herramientas las máquinas del estado para alcanzar esos derechos los liberales los individuales los políticos los sociales los económicos los culturales los ambientales tienen han seguido contando con las mismas instituciones del estado liberal sustancialmente las mismas instituciones hay algunos tecnicismos como los que traía cuenta Rogelio agencias pero todas ellas se mantienen dentro de una lógica sustancialmente liberal y dentro de las instituciones más anquilosadas del constitucionalismo se encuentran las que en las que se sienta la democracia y en particular la democracia representativa en eso la democracia sigue siendo furiosa y peligrosamente liberal y dentro de ese liberalismo pues están por supuesto que esos grandes statements con los que de manera irreverente me enfrento estamos muy cómodos con esa democracia cuando esa democracia representativa que se mantiene como una pieza inalterable dentro del estado constitucional no está funcionando no está representando y por eso es que ustedes han traído a cuento la importancia de los jueces porque la democracia representativa que sería la llamada a crear como regla general bajo unos supuestos de distribución equitativa de los recursos escasos sino como decisiones que sustancialmente favorecen a la clase media bergalio ayer algo lo decía no sé si críticamente pero yo sí creo que vale la pena considerarlo como le ha tocado hacerlo a los jueces porque lo ha sido porque la democracia representativa no ha estado a la altura de las circunstancias para volver a esa norma general en esa medida entonces creo que es importante y reitero en un laboratorio constitucional que ojalá no cause rupturas anomias dolores retrocesos tan grandes como los que han ocurrido en Venezuela sino en un marco de experimentación en la investigación revisar qué podría ajustarse renovarse o modificarse de esos trasplantes constitucionales en los que para nosotros ha consistido el estado constitucional dentro de lo cual está revisar ese derecho al voto revisar la función de los partidos políticos o la función quizás de otros cuerpos de representación que atiendan de mejor manera de una manera más completa consistente y coherente los ideales de esa apuesta reitero en eso he estado desde hace algún tiempo utópica del constitucionalismo que es que ambicioso ambicioso porque porque los constitucionalistas siempre hemos querido estar más allá de nosotros mismos superar nuestras propias limitaciones limitaciones que van cambiando y que se van digamos que apuestas a las que nos vamos alejando siempre porque siempre enhorabuena tenemos un mejor ideal de dignidad humana hacia el que queremos apuntar muy bien les agradezco mucho por su y que Gracias por ver el video.